Una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia. No para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Del libro de cheques del Banco de la Fe por Charles Spurgeon. En Radioluz a las Naciones te presentamos promesas y palabras de aliento para cada día. Reñidos con la maldad. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová sea parte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti y te multiplique, como lo juró a tus padres. Libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 17 Israel tenía que conquistar ciudades idólatras y destruir todos sus despojos, considerando lo que estaba contaminado por la idolatría como cosa maldita que debía quemarse en el fuego. Ahora los cristianos tienen que tratar de la misma manera toda clase de pecado. No debemos permitir que persista una mala costumbre. Hemos de levantarnos en armas contra los pecados de todo tipo y condición, sean del cuerpo, del alma o del espíritu. Nosotros no consideramos esta renuncia al pecado como merecedora de misericordia, sino como un fruto de la gracia de Dios que en modo alguno debemos malograr. Cuando Dios hace que no tengamos misericordia de nuestros pecados, nos muestra grande misericordia. Cuando estamos airados con la maldad, Dios deja de airarse con nosotros. Cuando multiplicamos nuestros esfuerzos contra la iniquidad, el Señor multiplica nuestras bendiciones. El camino de la paz, el progreso, la seguridad y el gozo en Cristo Jesús se hallará obedeciendo estas palabras. No se pegará a tu mano nada del anatema. Señor, purifícame en este día. La compasión, la prosperidad, el avance y el gozo lo obtendrán ciertamente aquellos que abandonan el pecado con una solemne determinación. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Leamos el Salmo 91.4 Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Gracias. Gracias.